Bienvenidos a Cocinando con Wendy. Chicos, ¿cómo están? Hoy día les traigo una receta de pollo frito sazonado solamente con dos ingredientes y fritos sin aceite en mi freidora de aire. Ok chicos, empezamos. Acá tengo tres libras, que es un kilo y medio de muslos de pollo. Vamos a sacar de este paquete y vamos a trabajarlos. Así vienen, vienen seis en el paquete. Entonces, esta grasita la vamos a sacar. Si ustedes desean, se pueden quedar con la piel. Voy a hacer tres con piel y tres sin piel, para que vean nada más cómo salen. Tengan cuidado con el cuchillo, cortando, siempre con mucho cuidado. Y bueno, así más o menos quedó. Vamos a hacer unos cortes para que nuestro adobo pueda entrar dentro de, penetrar dentro de la piel y la carne tenga mejor sabor. Acá tengo unos que ya le quite la piel. A ese también le hacemos los mismos cortes. De preferencia, lo más profundo que puedan. Vamos a usar salsa de soya. Y vamos a echarle encima de nuestro pollito. Ahí más o menos que rocíe bien nuestro pollito. No es necesario que le echemos mucho tampoco. Acá le estoy poniendo media cucharada de ajo. Quiero decir chicos, con nuestras manos, este ajito. Lo vamos a embadular bien, bien, bien. Acá vamos a necesitar más soya, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Le voy a dar un poquitito más de salsa de soya. O si yao, como lo dicen en Perú, ¿no es cierto? Ahí está, que quede bien, bien negrito cada uno. Ese va a ser nuestro único sabor chicos. El ajito y nuestra salsa de soya. Lo pueden poner en el frigider por una media hora, más o menos una hora. Hasta que ya esté listo. Y después lo vamos a meter en nuestra freidora de aire. Y acá está chicos, la famosa air fryer o freidora de aire. La que yo tengo es la marca Power Air Fryer XL. Es la más grande que hay en el mercado. Hasta el momento al menos. Y la forma en la que funciona es simplemente, es mediante la circulación de aire caliente entre los alimentos que se pongan adentro. Sin la necesidad de aceite. No es fenomenal, me encanta esta idea. Y bueno, vamos a poner ahora nuestras presas de pollo que hemos puesto a macerar. Una cosa que sí he notado con esta air fryer es de que si colocan los alimentos uno encima del otro, van a demorar mucho más tiempo. Pero así demore más tiempo, yo creo que vale la pena comprarse una de estas maquinitas. Y bueno, metemos nuestro pollito. Aquí rápidamente les voy a enseñar las opciones que tiene. Acá tiene papas fritas, costillas, camarones o langostinos, para hacer pasteles, para freír pollo, para la carne y por último el pescado. El tiempo preestablecido para el pollo es de 360 grados Fahrenheit por 20 minutos. Y a esa temperatura la vamos a dejar. Acá chicos, ya pasaron 10 minutos, casi como a la mitad de la cocción. Vamos a verificar cómo está nuestro pollito. Yo lo veo muy bien. Ahora simplemente le vamos a dar la vuelta a nuestro pollito y dejarlo cocer de nuevo por otros 10 minutos. Aquí está chicos, la verdad que ya los revisé, está bien. Ya saben, si a ustedes les falta o tienen algún problema todavía no está, pónganle más minutos. Y bueno, vamos a sacarlos de aquí y los voy a poner en el plato. Aquí está el pollito, este acá está el que tiene la grasita o la piel y este está sin piel. Y les digo que los dos salen deliciosos, riquísimos, la piel sale crocante. La verdad que me encanta. Esta máquina fríe el pollo prácticamente con el mismo aceite o la misma grasa que tiene el pollo. Así que se los recomiendo. Voy a abrir uno de ellos para que vean que está cocido por dentro. Voy a cortar este. Lo más importante es que esté cocido por donde está el hueso, que es lo más difícil a veces de alcanzar a freír. Y aquí en nuestra freidora. Pero bueno, lo voy a partir totalmente. Voy a ver cómo está. Ven que no está rojito. Eso es lo más importante, que no está rosadito, rojito. Hagan esta receta tan sencilla pero deliciosa con solo dos ingredientes. Entiendo que no todos tienen una freidora de aire, así que les dejo acá los tiempos de cocción, tanto en horno como en la freidora regular, para que hagan esta receta así. Un besito a todos. Bye, bye. 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 Bye.